Cuba Información En otros temas que no tienen que ver con los aspectos económicos o con el bloqueo como tal, como es por ejemplo, en ningún trabajo norteamericano se habla de la batalla de Girón, se habla de Bahía de Cochinos, un término que elude el tratamiento de un fenómeno que fue, como se ha mencionado muchas veces, la primera derrota del imperialismo norteamericano en América Latina y ese nombre para los americanos o los gobernantes norteamericanos es más importante. Y por lo tanto ellos hablan de la Bahía de Cochinos, un poco para que se pierda la gente y que va a ver siguiendo que fue lo que pasó en Girón, bueno, le hablan de la Bahía de Cochinos como si fuera otra cosa. Así ocurre y vamos a ver en este caso la manipulación de algunos conceptos que los tengo aquí para citarlos textualmente como salió de la ley. Me he tenido que leer esa ley nuevamente, es una tarea terrible, porque es un documento horroroso, francamente, irrespetuoso, en fin, todos los calificativos que se le pueden añadir. Pero bueno, vamos a continuar. En realidad el bloqueo norteamericano contra Cuba se enmarca dentro de unas agresiones contra Cuba que vienen desde el mismo momento en que triunfa la revolución. Vamos a ver en dos minutos que el bloqueo se proclama oficialmente por un programa presidencial del presidente Kennedy el 3 de febrero de 1962. Sin embargo, ya desde 1959 hay una serie de agresiones y hay una toma de posición contra Cuba que después va a ser complementada por las medidas del bloqueo ya institucionalizadas. Pero no pensemos nunca que el bloqueo arrancó en 1962, que es la primera medida contra Cuba. Nada de eso. En primer lugar, diciendo un resumen muy breve, ya en abril de 1959, cuando Fidel viaja por primera vez al extranjero en un viaje, estuvo antecedido por el viaje de Venezuela, pero bueno, en este viaje que va a Estados Unidos, lo primero que ocurre es que no lo recibe el presidente, él era ya el primer ministro, y sin embargo el presidente de Estados Unidos se niega a recibirlo y delega en Richard Nixon, que todos conocemos bien. Y este señor Nixon no hubo más que terminar la entrevista y en sus memorias recogió posteriormente lo que pensó en ese momento. Este régimen hay que derrocarlo y este hombre es un peligro para los Estados Unidos. De una conversación ya Nixon marcó una posición que se da antes de la ley de reforma agraria, no había habido ningún tipo de confrontación en ese sentido, antes de las nacionalizaciones de agosto del 60, tampoco había ocurrido. Es decir, ya el problema viene a partir de cualquiera que se le enfrenta a los intereses norteamericanos. Y solamente un pensamiento en ese momento, digamos, nacionalista, expresado por Fidel, ya es suficiente causa para acabar con ese régimen que está desafiando al imperio. La cosa comenzaría a agravarse después de la ley de reforma agraria, donde va a ocurrir algo que ocurrió posteriormente también. La ley de reforma agraria produce una nacionalización de los latifundios, de los grandes latifundios que existían en Cuba, una parte de ellos norteamericana, y se ofrece una compensación en bonos de la reforma agraria pagaderos a 20 años a un interés que creo que estaba en torno al 4%. Muchos latifundistas aceptaron y vivieron el resto de sus días cobrando la compensación. Estados Unidos no aceptó. Pero es interesante destacar que se sabe, por determinadas informaciones que ya hoy se conocen, que por ejemplo la United Fruit, que era uno de los mayores monopolios en la industria bananera, de la fruta en el no solo en Cuba, en América Central, que poseía grandes extensiones de terreno en Cuba, estuvo negociando un año, desde mayo de 1959 hasta abril de 1960, con el gobierno cubano, hasta que ya no le quedó más remedio que plegarse las indicaciones de su gobierno para no aceptar la compensación de la reforma agraria. Es decir, había empresas que querían comprar esa compensación, y eso es muy importante anotar ese dato porque se va a dar después, y tiene mucho que ver con las reclamaciones actuales de las alcaldes. De manera que, esa confrontación inició ya con la ley de reforma agraria, pero ya toma otro carácter con el programa de acciones económicas contra el régimen de Castro, que así se le llamó desde el inicio, que se aprueba en marzo de 1960. Es un programa secreto, esto se desclasificó solo en 1991, es decir, vinimos a saber lo que tenía dentro realmente hace relativamente poco tiempo, y se apoyaba en las decisiones que podía tomar el presidente a partir de la ley de asistencia exterior. En este entorno de marzo-abril de 1960, hay una declaración que se puede utilizar para caracterizar la posición del gobierno norteamericano, y sobre todo para ver hasta dónde eran capaces de llegar en su hostilidad a Cuba. Esas son las declaraciones de un subsecretario de Estado, Lester Mallory, que la hace en abril de 1960, cuando dice, para el tratamiento con Cuba, una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Esa era la posición ya secreta, desde luego, del gobierno norteamericano contra Cuba en una abierta hostilidad. Esa hostilidad tiene ese encono desde el principio, porque Cuba, desde el mismo momento que proclamó su, digamos, soberanía absoluta a partir de la Revolución de 1959, chocó frontalmente con el gobierno norteamericano, que había manejado a Cuba como una neocolonia a partir de 1902. Es decir, no es que haya habido una reacción de los Estados Unidos ante una agresión de Cuba, sino que simplemente el hecho de hacer una revolución y cuestionarse el dominio que existía sobre el país por parte de los propios Estados Unidos ya fue causa suficiente antes de que se hablara del bloque. Y esto viene con otras medidas también de carácter que ya no son económicos. Por ejemplo, el refugio que brindó a los criminales de guerra que escaparon a Estados Unidos en 1959 y la negativa de devolverlos a Cuba para que fueran juzgados. Ya Estados Unidos votó muy claro en ese sentido. Eso ocurre en enero de 1959. Es decir, nadie debe pensar de que este conflicto se desata porque de pronto Cuba tomó una actitud hostil frente a Estados Unidos y Estados Unidos se fue obligado a reaccionar. Brutalmente, pero obligado a reaccionar. Nada de eso. Fueron ellos los que empezaron. Y empiezan desde el mismo momento en que triunfa la revolución. Así las cosas vendría la estructuración legal del bloqueo propiamente con la orden ejecutiva que ya mencioné, la 34-47 del 3 de febrero de 1962. Esta orden ejecutiva ya plantearía toda una serie de elementos de tipo técnico que no voy a entrar a detallar en cómo ya ir, digamos, cercenando relaciones comerciales, relaciones financieras, relaciones tecnológicas, a través de distintas disposiciones que se le van añadiendo al cuerpo de este proceso. Esto es otro elemento importante. El bloqueo no es una ley. Es un conjunto que nadie ha podido decir cuántas son las leyes que intervienen para implementar el bloqueo contra Cuba. Para empezar, el bloqueo se apoya esencialmente en la ley de comercio con el enemigo de 1917. Es decir, una ley de la Primera Guerra Mundial. Y se le aplica a Cuba a partir de los primeros años de la revolución, particularmente a partir de 1962. Todas esas leyes lo que hacen es incrementar, incrementar, incrementar la presión sobre Cuba. Pero vendrían algunos cambios. Por ejemplo, un primer cambio se da a finales de los años 70, cuando se autoriza el comercio con las subsidiarias de Estados Unidos en terceros países de productos no estratégicos, que ocurre entre 1979 y está vigente hasta 1992. Esto ocurre como una reacción a la fortaleza que va ganando la revolución y el conflicto que se le va presentando a Estados Unidos con sus filiales en terceros países que están sometidas a la jurisdicción de esos países, que ya en los años 70 restablecen relaciones con Cuba. Con Cuba rompe toda América Latina. Solo queda México y por el lado norte, Canadá. Estuvimos así hasta inicio de los años 70, en que nuevamente, empezando por los países caribeños, hay que anotar ese dato histórico también, se empieza un proceso de restablecimiento de las relaciones con Cuba a punto de partida no solo de la sobrevivencia de la revolución, sino de la ampliación del prestigio de la obra revolucionaria y de la obra internacional de la revolución también. Por lo tanto, esto se conjuga con gobiernos que tienen, digamos, otra visión o algún cambio en la visión, que particularmente el caso de Gerald Ford, que en 1975 es el que aprueba estas medidas, incitada por el conflicto. Recordemos que hubo un conflicto fuerte con la Argentina, los gobiernos peronistas de Argentina desde aquellos años, por la negativa a venderle a Cuba productos producidos en Argentina. Los famosos chevios argentinos que compramos también en aquellos años están en ese grupo. Y el gobierno argentino adoptó una posición firme en ese sentido contra Estados Unidos. Y esto, digamos, que impulsa o es un factor coayuvante para que se adopte esta decisión, que también sería impulsada posteriormente por el gobierno demócrata de James Carter, que es un hombre de determinadas características, digamos, que adoptó las posiciones que después se repetirían en alguna medida por Barack Obama muchos años después, en esa época tratando de tener un entendimiento con Cuba. Un entendimiento que se da muy, digamos, conflictivamente dentro del seno del gobierno norteamericano entre Cyrus Banks, ministro de Estado, secretario de Estado, que correspondía un acercamiento a Cuba, y Bersensky, que era el asesor de seguridad nacional en la época de James Carter, que tenía totalmente una posición de completa hostilidad contra nuestro país. Y comenzaría a desarrollarse junto con esas medidas, entre comillas, de aflojamiento relativo de algunas cuestiones del bloqueo, del famoso TRAC-2. El TRAC-2 no es más que, como se le llamaba en aquel entonces, a lo que hoy llamamos las guerras de baja intensidad, soft power, conflictos híbridos, donde hay un manejo de fuerzas no militares directamente interviniendo en otro país, con procedimientos que lo que llevan es a lo mismo, es decir, a un resultado que ya no hay que invadir el país para tumbar un gobierno, sino simplemente se empieza a erosionar un gobierno por la vía de la penetración ideológica, el conflicto de otra naturaleza, de orden político, de orden social, el aislamiento, fuerzas paramilitares, etcétera, etcétera. y ese track 2 ya se empezó en la época de Carter con cierta intensidad, no es que no haya existido anteriormente, porque puede encontrarse elementos de track 2 en Kennedy también, sobre todo en su intencionalidad antes de que fuera asesinado, pero bueno, aquí es en la práctica cuando se comienza el track 2 con fuerza, que uno de los hijos del track 2 es Radio Martí, en 1985, que es parte de la política y en este caso ya con Ronald Reagan. Sin embargo, las cosas se ponen mucho más graves con la entrada de Cuba en el periodo especial, ya explicamos hoy por la mañana la gravedad que tiene la caída de Cuba en el periodo especial y se comienzan a manejar ya en un gobierno republicano, el gobierno de George Bush, padre, con un congreso también dominado por los republicanos, medidas para incrementar en esas circunstancias difíciles para Cuba, medidas de presión de lo que veía y ahí saldría lo que fue primero una enmienda después se le denomina la ley Torricelli de 1992 que lo fundamental que tiene es la eliminación del comercio con terceros países nuevamente, es decir, ya eso que se abrió en 1975 y se implementó a partir de 1979 vuelve a desaparecer con la ley Torricelli y así llegaríamos a lo largo de estos años a la ley para la libertad y solidaridad democrática más conocida por la ley Helms-Burton patrocinada en el caso del Senado por el señor Richard Helms y en el caso de la Cámara de Representantes por el representante Dan Burton que se va a aprobar en 1996 la historia de cómo se ejecutó esta ley quiénes la hicieron y cómo fue el proceso de su aprobación es interesante primero es una ley que va a alcanzar su punto ya de aprobación con un gobierno demócrata el gobierno de William Clinton es una ley cuyo contenido esencial no es una ley cualquiera de bloqueo a Cuba la ley es tan brutal pudiéramos decir en términos de la violación de principios establecidos de las relaciones internacionales de los propios intereses de determinados grupos norteamericanos que el propio Bush se opone a lo que sería después la ley Helms-Burton es decir un republicano convicto y confeso no cabe duda se opone a la ley Helms-Burton por los conflictos que le podía generar la ley Helms-Burton sin embargo entra el gobierno del señor William Clinton con un congreso dominado por el partido contrario en este caso por los republicanos y sigue este proceso el señor Bullton presenta cuando se hace jefe de la comisión de relaciones exteriores del senado un programa de 10 puntos para incrementar la agresividad a Cuba ante la recuperación que están presenciando y se dirige especialmente a tratar de frenar cualquier tipo de colaboración específicamente la inversión extranjera directa en el caso de Cuba es decir tiene un proceso de programas de restauración capitalista digamos en los dos primeros títulos de la ley Helms-Burton se trata de eso la sanción el primero y después que hay que hacer para restaurar el capitalismo y atacar en el título tercero y cuarto la inversión extranjera en nuestro país en ese contexto es decir no ocurren las cosas por casualidad pero hay cosas todavía más interesantes sobre todo porque demuestra la falta falta de moralidad la falta de principio de todos los presidentes norteamericanos de estos años Clinton se opone a las del grupo también pero no se pone en abstracto hay declaraciones de un secretario subsecretario de estado que va al congreso cuando ya está en proceso de presentación de la ley como propuesta ya terminada en el año 1996 y en el año 95 ese señor va al senado y dice que el gobierno de Clinton no aprueba la Jail Bulton porque es una ley que aplica la extraterritorialidad que eso no se reconoce internacionalmente tiene el efecto retroactivo para reconocer a los cubanos como reclamantes cuando no eran ciudadanos norteamericanos es decir hacen una serie de argumentaciones con las cuales estaríamos de acuerdo porque cualquier persona racionalmente decente simplemente no puede admitir que eso ocurra en ese gobierno la pregunta inmediata viene entonces ¿por qué el señor Clinton firma la Jail Bulton en marzo de 1996? bueno de nuevo algo que va a pasar ahora también y es que el año 1996 es un año electoral en Estados Unidos y entonces este señor ante la alternativa de no ceder a una ley anticubana pero que él mismo no está convencido de aplicar o enfrentar una situación desfavorable en un año electoral se decide por cambiar donde dije 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 Diego y cede a las presiones en este caso bajo el pretexto del derribo de las avionetas que violaban el espacio aéreo de Cuba el 24 de febrero de 1996 cuestión advertida al gobierno norteamericano repetidas veces que eso no se podía permitir y ese es el pretexto inmediato para que en marzo del 96 se firme por el señor William Clinton que menos de un año antes había dicho que nunca iba a aceptar esa ley o que no la iba a aceptar en general y de pronto firma la ley esto es muy típico ese cambio de posición y no es el único que va a ocurrir con este señor Clinton en esos años un hombre un demócrata en este caso yendo esencialmente a lo que nos interesa destacar aquí primero quienes fueron los que redactaron la ley hay un artículo de un cubano un profesor cubano que ha investigado estos temas y que logró obtener un documento donde se obtiene información desclasificada de quienes redactaron los capítulos de la ley en el punto y resulta ser que el primer capítulo de Daniel Burton lo hace uno de los contrarrevolucionarios más connotados de aquellos años Lincoln Diego Alarra y el capítulo 2 lo redacta Bob Menéndez que todavía está en juego en estos momentos en Estados Unidos compañeros si ustedes tienen una oportunidad de leerse los dos primeros capítulos yo les reto a que resistan hasta el final porque lo que se dice en esos capítulos de los cubanos torturados de los cientos de miles de fusilados de las barbaridades más grandes que usted se puede imaginar y las mentiras más gigantescas que usted se puede imaginar sobre Cuba en el año 95 cuando se redactó esos capítulos aparece en esa ley y no es que lo hayan escrito estos dos señores y fuera de la fundación cubanoamericana haciendo una declaración no fue aprobado por el honorable congreso norteamericano de esos años bajo también uno menos honorable presidente demócrata de Estados Unidos y yendo a las barbaridades que dice la ley que es importante que la conozcamos por la reactivación de la misma bueno pues primero está dos decisiones al margen de los conceptos universalmente aceptados por el derecho internacional uno que se define como el derecho y le cito textualmente el derecho internacional reconoce dice la ley que una nación puede establecer normas de derecho respecto de toda conducta ocurrida fuera de su territorio que surta o esté destinada a surtir efecto sustancial dentro de su territorio esta es la extraterritorialidad de la ley es decir yo puedo legislar algo de que ocurre en tu casa y eso yo te aplico entonces la ley que aplico en la mía así tan sencillo eso es lo que dice textualmente la ley es una de las primeras digamos salvajadas jurídicas pero la otra no es menos salvaje y es la que dice la ley se aplica a los efectos de las reclamaciones por propiedades confiscadas con carácter retroactivo que dice textualmente al legislarse que la misma reconoce las reclamaciones entre comillas ahora independientemente de que el nacional de los Estados Unidos fuese o no un nacional de los Estados Unidos según se define en el momento en que el gobierno de Cuba tomó la medida es decir que cuando se nacionalizan las propiedades norteamericanas en agosto de 1960 hay un montón de gente que tiene otras propiedades pero no son ciudadanos norteamericanos que se nacionalizan un mes después porque fueron primero nacionalizaciones de nacionales efectivos de Estados Unidos y después viene por la vinculación que tiene la burguesía cubana con esos intereses inmediatamente fueron nacionalizadas esas otras propiedades en septiembre entonces esas personas que eran cubanos ahora resulta que en esta ley son norteamericanos con carácter retroactivo de pronto se le ha otorgado la nacionalidad norteamericana cuando no eran ciudadanos norteamericanos es decir eso es una cosa que no existe en ninguna parte como usted le va a dar derecho a una persona siendo el derecho de un norteamericano se lo va a otorgar a otra persona que no lo era en el momento que usted está juzgando un actor bueno pues así está ese es el carácter retroactivo que tiene la ley otra salvajada desde el punto de vista jurídico eso no se acepta por la ley internacional por nadie y otra cuestión y ya en términos de otras falsificaciones desde el punto de vista semántico que no es tan semántico de contenido se refiere a la justificación que se revela en el título 3 precisamente para las reclamaciones contra Cuba y es que el título 3 se refiere a las confiscaciones de las propiedades norteamericanas en Cuba y en Cuba no hubo confiscaciones hubo nacionalizaciones y la confiscación no lleva a compensación en Cuba efectivamente hubo confiscaciones de propiedad ¿de quién? de Batista de los esbirros toda esa gente a esa gente no se le compensó nada en absoluto había un ministerio de recuperación de bienes malversados que se dedicaba a eso pero estas son las propiedades norteamericanas que se nacionalizan e inmediatamente en el artículo 2 de la ley 851 que nacionaliza tiene el capítulo de cómo se va a indemnizar a esas personas siguiendo los principios de la ley internacional que toda nacionalización lleva una compensación y se estableció esa compensación y se cobró esa compensación primero por Suiza en 1966 y 67 y terminó por España en 1986 cobraron compensación a los canadienses los italianos los franceses todos los otros extranjeros cuyas propiedades fueron nacionalizadas en Cuba ah pero esta ley dice que eso no ocurrió que no que a los americanos se les confiscó la propiedad pero que pasó lo mismo que pasó con la reforma agraria en el 59 hubo empresas norteamericanas que eh ante la nacionalización estuvieron dispuestos durante un tiempo por ejemplo la ESO y es importante el caso de la ESO por lo que viene haciendo ahora quiso empezar a negociar una indemnización y el gobierno norteamericano rápidamente igual que hizo con la reforma agraria dijo no usted no puede reclamar esto ¿por qué el gobierno norteamericano impidió a una corporación de su propio país que cobrara una indemnización la que fuera por una nacionalización en 1960 concretamente agosto de 1960 porque ya se estaba preparando la invasión de Playa Girón entonces ¿qué sentido tenía que yo me pusiera a negociar con alguien para ver cómo me pagaba etcétera si yo lo iba a destruir con una invasión militar esa es la verdadera razón porque la invasión se hace en abril de 1961 ya en el 60 se estaba preparando la invasión y por lo tanto los americanos simplemente dijeron ¿para qué nos vamos a meter en este problema si lo vamos a resolver mano militaria? y esa es la razón por la cual no le permiten a la gente el reclamo en ese momento ese episodio que fue así y hay pruebas primero demuestra que si hubo compensación no hubo confiscación porque el resto de la gente si cobró todo el mundo su gobierno no lo dejó cobrado problema de él pero usted aceptó eso usted no reclamó entonces ahora la Exxon que es la nueva Exxon la Exxon está reclamando por las nacionalizaciones de 1960 al cabo de casi 60 años y entonces ahí se aplica una cláusula que los abogados conocen bien que es la cláusula de mala fe porque si yo en un momento determinado te ofrecí indemnizarte por un daño que yo te hice léase la nacionalización y tú no aceptas perdiste legal ahora no me vengas 60 años después a reclamarme eso mismo que yo no te pagué ¿por qué? yo no te pagué ¿por qué tú no aceptaste reclamarme? ¿de qué diablo estamos hablando? eso lo vamos a ver al final porque eso tiene unos entrecejos jurídicos ahí muy interesantes pero esa es la realidad que está detrás de esta dichosa ley que va a engendrar todo un proceso y además la ley termino diciendo sobre la misma que es pasa a ser potestad el Congreso porque ya es una ley del Congreso la que codifica el bloqueo y no una resolución presidencial por lo tanto pasa a ser potestad el Congreso el bloqueo a partir de 1996 es decir que para hoy levantar el bloqueo lo tiene que levantar el Congreso ya no lo puede hacer el presidente lo cual no quiere decir que el presidente esté totalmente inhabilitado para tomar medidas y eso se vio con Obama que podía hacer cosas que las haya hecho o no las haya hecho es otra historia y para seguir la confusión y la falta de coherencia de esto bueno pues ahora resulta que en el año 2000 el señor Clinton promueve una ley de reforma de las sanciones comerciales y ampliación de las exportaciones en el caso cubano bajo el argumento de que bueno había habido huracanes etcétera etcétera y que Cuba merecía que se le diera una asistencia a lo que fuera partiendo de seguir aplicando en el caso de Cuba al margen ya de la ley del Burton o además de la ley del Burton el famoso TRAC 2 que va a seguir con Clinton y bueno pudiéramos decir que bueno que el señor Clinton algún día se acordó de hacer algo bueno pero señores esa ley tuvo un precio esa es la ley que prohíbe el turismo norteamericano a Cuba fue la contrapartida para que se la aprobara el congreso te aprobamos esto está bien le puede vender otra vez alimento a la gente pero te vamos a decir que tienes que poner esto en un bloqueo y lo aceptó y entonces prohibir el turismo es otra ley que habría que ¿cómo se llama? desmontar para que pueda venir un ciudadano norteamericano a hacer legalmente el turismo a Cuba está prohibido por una ley del año 2000 no es ahora los cruceros solamente no es que desde el año 2000 viene esa prohibición producto de esta negociación de Clinton que ustedes verán que es una inconsistencia total dice que no después aprueba ahora resulta que abre con otra ley pero esa ley es mocha porque le quita el tema del bloqueo en fin y como si todo esto fuera poco hay una tercera que yo me imagino que la motivación que tuvo Bush y Hugo en el 2004 fue ver la poca efectividad que tuvo la aplicación de la ley Helburton en términos de bloquear la inversión extranjera en Cuba y de nuevo se desatan las presiones para incrementar la presión sobre Cuba no es por gusto que ocurra eso en el 2004 porque en el 2004 Cuba tiene un cambio en la composición de su comercio exterior en la misma medida que Venezuela le empieza a pagar la colaboración al convertirla en un bien transable es decir cambió el signo comercial de déficit comercial pasamos a tener superávit y eso ya evidentemente lanzó una alarma en Washington bueno esta gente no solo ha escapado de los efectos de la ejecutución que ahora van a tener más dinero bueno pues allá te vino entonces la comisión para la asistencia a una Cuba libre que se emparía con la Hellbutton en el sentido de que es un plan para restituir el capitalismo en Cuba no es otra cosa que eso hasta nombran un individuo que viene siendo una especie de gobernador esta ley se parece mucho a lo que hicieron los americanos en 1898 cuando ocuparon Cuba van a cambiar la enseñanza en Cuba para eso se van a nombrar maestros que van a recalificar a los maestros cubanos nombran un administrador con poderes prácticamente de gobernador militar es más o menos lo mismo solo que 105 años después o 108 años después pues bien esta ley que características tiene bueno esta ley es la ley que exacerba ya hasta un punto imaginablemente más cerrado las persecuciones financieras a Cuba es aquí que empiezan las gigantescas multas a los bancos por traficar con activos cubanos traficar con activos cubanos es simplemente hacer una operación de pago donde esté implicada Cuba ya eso es suficiente para que te caiga arriba la OFAC con sus 40 empleados dedicados a perseguir a Cuba y te apliquen una multa colosal que no es cuestión de juego creo que lo mencioné por la mañana pero lo repito ahora en el año 2013 el banco BNP Paribas uno de los grandes bancos franceses y mundiales fue multado por 9.800 millones de dólares por traficar con activos cubanos principalmente aunque tenía algunas cuestiones de Irán y Sudán 9.800 millones ustedes se imaginarán que con esas presiones las dificultades que tenemos nosotros para conseguir cualquier operación con cualquier banco en el mundo no ya en dólar en cualquier moneda son colosales a partir de esta ley que implica nuevas medidas para incrementar el bloqueo pero en esta ley se fue más lejos todavía aquí el señor Bush tuvo la iniciativa de redefinir la familia cubana así mismo como les digo quienes eran los que iban a viajar a Cuba a partir de la implementación de esta ley ciudadanos cubanoamericanos podían viajar una vez cada tres años para visitar o llevar remesa a padres madres hijos sobrinos no perdón hijos nietos y hermanos nada de tíos nada de primos nada de esto eso no eran familia por lo tanto se eliminaron dentro de las causales posibles para solicitar permiso y redujo de más 300 dólares la partida de remesas en ese momento es decir ya la búsqueda de caminos para destruir la revolución siguió olvidé decir que en el año 96 1800 mil novecientos mil novecientos mil novecientos noventa y seis la Helburton por todas esas implicaciones de extraterritorialidad desató una serie de llamadas leyes antídoto la ley de la unión europea la ley canadiense la ley mexicana fundamentalmente esas tres y fue más lejos el problema porque la unión europea planteó una demanda contra Estados Unidos por la extraterritorialidad en la organización mundial de comercio y este episodio tiene interés por lo siguiente los americanos inmediatamente trataron de ver cómo resolvían ese asunto y se llevó un acuerdo muy interesante los americanos propusieron y los europeos aceptaron que los europeos retiraran esa demanda de la OMC siempre y cuando establecieran una posición de reclamo de derechos humanos y democracia a Cuba la famosa posición común que ustedes conocen aquí promovida por el ilustre señor Aznar esa posición común estuvo vigente desde 1996 hasta una fecha relativamente reciente hace poco se logró un acuerdo con la Unión Europea prácticamente que liquidó ya los últimos vestigios que quedaban de la posición común pero bueno fue una forma de plegarse también la Unión Europea a los intereses norteamericanos muy elegante pero al final hicieron lo que los americanos querían así las cosas entramos en el momento ya de Obama hay un proceso de Obama que lo primero que hace en el 2009 es modificar todo este tema el engendro ese de la familia y las remesas y todo eso que simplemente estaba creando una dificultad enorme y un signo muy negativo en la comunidad cubanoamericana en Estados Unidos por todas las limitaciones que eso suponía y además existen referencias que no las voy a hacer aquí porque es muy largo de una posición de Obama muy favorable ya desde el inicio desde el 2009 a aplicar el TRAC-2 en Cuba a partir del convencimiento de esa administración de la la falta de cumplimiento de objetivos de el bloqueo es interesante subrayar esto Obama nunca dijo que estuviera en contra del bloqueo Obama lo que dijo es que el bloqueo había perdido su total efectividad y había que buscar otra cosa es decir si usted coge las declaraciones del Departamento de Estado del 17 de diciembre del 2014 se va a encontrar que sigue el tema del cambio de régimen la promoción de la democracia los derechos humanos solo que ya no vamos a utilizar el bloqueo porque no nos ha dado el resultado vamos a hacer otras cosas y vuelve a tomar mucha fuerza el TRAC-2 otra vez con Obama es decir es una política vamos a decir en términos prácticos para nosotros mucho menos dañina aceptamos el reto de ir a ese campo pero al final los objetivos de la política norteamericana siguen siendo los mismos es decir ellos no aceptan que Cuba tuviera razón y que vamos a a liquidar todo tipo de hostilidad con Cuba no, no, no lo que vamos a cambiar es el método y vamos a pasar de nuevo a la penetración ideológica el contacto pueblo a pueblo la ampliación de los viajes de cubanoamericanos a Cuba el apoyo al sector privado el apoyo a la disidencia en Cuba esa es la política de Obama en este sentido reto que Cuba desde luego aceptó pero nadie piensa que Obama estaba en contra del bloqueo como lo podemos estar nosotros nada de eso está claro que lo que hizo lo hizo con un determinado objetivo muy inteligentemente probablemente uno de los pocos presidentes norteamericanos que se puedan mencionar del año 59 para acá que ha operado más inteligentemente contra Cuba en ese sentido bien así las cosas entonces Obama avanza con 22 acuerdos no les voy a mencionar aquí los 22 acuerdos después hay un pequeño resumen de qué fue lo que se hizo en estos acuerdos desde el 2014 hasta el 2016 con Obama y en octubre del 2016 él saca una proclama presidencial sobre los principios de las relaciones que deben continuarse desarrollando en Cuba partiendo del supuesto que todo el mundo veía como factible en ese momento de que saliera el candidato demócrata en las elecciones de noviembre del 16 un mes después era Hillary Clinton y bueno ya vimos que eso no fue así en la historia y esto por lo tanto va a ser una de las primeras cosas que va a volar en pedazos Trump en junio del 17 las modificaciones por lo tanto fueron la liberalización de las remesas dio un paso atrás con relación a lo que hizo Bush y de nuevo el señor Trump vuelve a revertir esto es decir vuelve a trabajarse contra las remesas en mayo de este año que de nuevo está limitada la remesa a Cuba otra vez la autorización de exportación al sector privado en Cuba esto no se ha retirado que yo sepa y es la aprobación de venderle cosas a Cuba pero no a Cuba en general no al sector privado de Cuba con toda la intencionalidad posible en ese sentido fortalecer el sector privado que ellos saben mejor que muchos de nosotros que es contestatario del socialismo al final los acuerdos de telefonía y líneas aéreas hasta hace pocos días los cruceros estaban ahí ya sabemos que se prohibieron los cruceros el 5 de junio de este año por lo tanto esto entró ya en retroceso se dice que las líneas aéreas no vamos a ver si eso se mantiene igual que si se mantienen o no las relaciones diplomáticas no es descartable que rompa Estados Unidos con Cuba la flexibilización del requisito para viajar a Cuba existen 12 categorías como muchos de ustedes conocen para viajar a Cuba se exigían a rajatabla en los años de Bush ya que en la época de Obama digamos que se flexibilizó esa exigencia no se eliminaron los 12 requisitos pero era más fácil viajar a Cuba sobre todo grupos a Cuba ya eso se acabó también en el 2017 este señor quitó esa flexibilización y ahora ajustó todavía mucho más fuertemente el requisito para viajar a Cuba tanto de cubano americano como de norteamericano puro pudiéramos decir la utilización del DOR en operaciones internacionales esto fue una declaración de Obama en marzo del 2016 que Cuba se quedó esperando bueno si se hace eso va a ser un paso importante porque habilitar que se pueda pagar en dólares por Cuba nos va a ahorrar millones en las operaciones internacionales porque nosotros no podemos pagarle en dólares nada incluso se ha limitado la entrada de dólares como dije por la mañana a Cuba porque simplemente no lo podemos sacar después si eso Obama lo hubiera cumplido bueno pudiera ser otra situación diferente no lo implementó y por lo tanto se quedó en eso en una promesa no cumplida y lamentablemente con todo lo que se puede decir las multas impuestas por Estados Unidos de entidades a cuenta del bloqueo en el periodo de Obama fueron 14.397 millones de dólares es decir a pesar de todo el daño ha sido mucho más fuerte en ese sentido el señor Trump ya estamos llegando al final acá su política exterior ya sabemos que se ciñe a un concepto inicialmente América primero y América primero implica tumbar todo lo que se oponga a esa esa misión del presidente Trump y su administración de qué cosas son los intereses norteamericanos y por lo tanto son los intereses de los grupos que están representados en ese gobierno para leer claramente qué es lo que es esto no se identifica exactamente con los intereses americanos hay un reforzamiento de las agresiones de Estados Unidos en todo el mundo no es con Cuba solo ustedes están viendo con China con Irán con Corea en su momento también en fin es buscar a la brava de tratar de reimponer la hegemonía norteamericana que se sabe por estudios que se han hecho por tendencias que vienen de hace años que está retrocediendo no es la misma no es la misma posición la que tiene hoy Estados Unidos en el mundo que la que tenía después de la segunda guerra mundial desde luego y todo eso va compuesto con un elemento que es la mayor agresividad en medio de un proceso y vuelve a darse aquí lo mismo que pasó al inicio del periodo especial de retroceso en los ritmos de crecimiento de Cuba dificultades adicionales con la liquidez etcétera etcétera dificultades con Venezuela y no es por gusto que esto se desata con fuerza en estos momentos es decir ellos han aprovechado exactamente la coyuntura para penetrar con la cuña lo más afilada posible para hacernos daño también en este instante hoy día hay otras cosas que han ocurrido que marcan la misma presión de agresividad a Cuba que no son exactamente bloqueos pero cumplen el mismo objetivo la imposibilidad de obtener visas en Cuba para viajes a Estados Unidos desde septiembre del 17 pretexto las agresiones sónicas nadie sabe que cosa es eso porque no han permitido ninguna investigación imparcial no permiten que se examinen ninguno de los supuestos afectados y ese es el pretexto para decir que no había seguridad para ser funcionarios retiraron el consulado en septiembre del 17 fórmula lamentablemente es decirlo así replicada por Canadá el 8 de mayo de este año también bajo el pretexto de agresión sónica a uno le da la impresión de que los americanos tornudan y Canadá le da pulmonía y es un gobierno que supuestamente es un gobierno no tan reaccionario como otro porque en los actos solamente la posición que tiene Canadá con Venezuela está en el extremo de la reacción pero así son las cosas ese señor Justin Trudeau y lamentablemente no le está haciendo ningún honor al apellido de sus padres la extensión de sanciones entidades y ciudadanos cubanos existe una figura que se llama ciudadanos designados que son las personas que tienen prohibidas un conjunto de actividades en Estados Unidos empresas y cubanos la primera el grupo de administración empresarial de las fuerzas armadas de Cuba que dirige el grupo de turismo y no por gusto se enfilaron los cañones primeramente ahí porque evidentemente es uno de los grupos que más genera ingresos en el país no solo es eso pero ahí está la vinculación con la agresión con Venezuela es la última variante ahora resulta ser que todo lo que está sucediendo en Venezuela se debe a la malévola influencia de los asesores cubanos han pasado 20 años desde que triunfó Chávez en el 99 pero resulta que ahora somos nosotros los culpables de eso no es por gusto que se mezcla todo esto es decir hay una especie de mezcla de lo que le estamos diciendo a Venezuela también afectamos a Cuba y de paso ponemos un elemento de potencia extranjera gobernando el poder tras el trono somos los cubanos en Venezuela eso ustedes lo lejan en la prensa constantemente en estos momentos el incremento de la persecución financiera a través de la FAQ ya con el señor Trump se han pagado o se han multado en más de 3.400 millones de dólares en solo dos años bancos y entidades financieras si uno lo saca por año ya es más por año que lo que tuvo los los años los 7 años de Obama por año es menos que ya lo que está está yendo encima por el señor Trump el fortalecimiento del bloqueo con la activación del título 3 de la ley de la ley de la ley los americanos dejaron eso inaplicado desde el mismo gobierno de Clinton ya sabemos el arreglo que se hizo con la Unión Europea para evitar la bronca en ese momento etc pero ahora este señor suelta el título 3 nuevamente no va a ser dano evidentemente porque esto tiene un impacto en el inversionista extranjero que viene a Cuba y de pronto se tiene que enredar en una bronca con el dueño del terreno de donde él está construyendo el hotel etc aunque no llega a ninguna parte de todas maneras la impresión va a producir una retracción de la inversión extranjera la pregunta a hacerse en este caso es por qué en este momento este señor aplica esta ley que se sabe que es contraria a los intereses norteamericanos porque le va a crear bronca con los mismos que se pagaron en el 96 solo que con una diferencia que tenemos que ser realistas no creo que la reacción ni de la Unión Europea ni de Canadá ni de México con todas las declaraciones que han hecho la señora esta la Mogherini vayan a meter una denuncia como hicieron en el 96 en la Organización Mundial del Comercio no creo que esté eso así porque han cedido en otras cosas más importantes con Estados Unidos así que no cabe esperar que esas leyes antídotos se apliquen como se trataron de aplicar en el 96 por lo tanto va a tener un impacto negativo pero volviendo a la pregunta ¿por qué ahora de nuevo estamos en presencia del mismo fenómeno del 96 y es que hay elecciones en el 2020 y resulta que hay que tener en cuenta donde se produce esta presión más fuerte para esas elecciones a los ojos de Trump en la Florida que está demostrado que es el estado bisagra en muchos procesos electorales en Estados Unidos recuerden el conflicto Bush-Algore en el 2004 casi empatado y de pronto la Florida era la que decide con sus 29 votos compromisales las elecciones hubo un gran fraude recordarán que ganó por una minoría de puntos pero fue en el estado de la Florida y este señor en mi opinión está tratando de asegurarse a todas el estado de la Florida con estas medidas anticubanas que él sabe que le son simpáticos al grupo de cuatreros que supuestamente defienden los intereses de la recuperación del capitalismo en Cuba en ese estado de manera que estamos en presencia de sabemos cuáles son las causales nada que ver con un principio moral nada que ver con una posición ideológica simplemente es el oportunismo electoral que cada cuatro años resurge en Estados Unidos de una u otra manera y bueno toca ahora esta situación y cabe aquí señalar en el último momento también que Cuba puede adoptar algunas medidas para mitigar ese impacto negativo en primer lugar en el litigio el sistema judicial norteamericano es complicado ustedes verán que por ejemplo un condenado a muerte en el año 2010 se viene a ejecutar en el 2019 la ejecución porque hay procesos de demanda del primer circuito del segundo circuito del tercer circuito es decir es muy complejo y si se lanza el litigio por ejemplo pienso yo con la Exxon partiendo de la mala fe de su actuación en estos momentos comparada con lo que debió haber hecho en 1960 porque no se puede ignorar que en 1960 renunciaron a la compensación por las razones que sean pero no la ejecutaron entonces ahora al cabo de 60 años me vas a decir que yo no te pagué si tú no aceptaste mi compensación por ahí se abre un camino que ya varios compañeros han estado escribiendo sobre esto otro camino es que hay pruebas de que empresas hoteleras españolas están negociando por detrás de las Elbultos con los posibles afectados con una oferta a tipos mafiosos yo te puedo resolver si vas por este camino si te metes en las Elbultos no vas a coger un kilo lo cual le resta fuerza también a las Elbultos y hay un tercer camino que se ha estado manejando estos días yo pienso que no por gusto que se está hablando en un artículo que salió en Cuba Debate sobre la posibilidad de inversiones de cubanoamericanos en Cuba hasta ahora no se había hablado de eso se dice en la argumentación probablemente es cierto que eso nunca se prohibió pero tampoco se promovió pero lo estamos promoviendo ahora si eso fructifica y tiene posibilidad de fructificar imagínense ustedes que en medio de esta campaña anticuba en Miami de pronto un grupito de gente venga a invertir eso políticamente puede tener un impacto importante también es decir y no estoy hablando en figuraciones léanse los artículos que han salido han salido dos partes de la posibilidad de que cubanoamericano venga a invertir en Cuba etcétera etcétera que por primera vez el gobierno cubano está hablando de ese tema públicamente pienso yo que no por gusto es decir hay algunas cosas que se pueden hacer de todas maneras va a haber un impacto en este sentido negativo aquí están las multas ya impuestas por este señor como les decía 3.700 millones las reclamaciones de Estados Unidos por las nacionalizaciones están montadas en 8.000 millones que ellos lo ponían como prerequisito para levantar el bloqueo porque hubo negociaciones en los años 2015 2016 a partir de esta reclamación de ellos de ver que se podía hacer Cuba lo planteó en la ley antídoto 80 del año 1996 Cuba está dispuesta a indemnizar siempre y cuando se tomen en cuenta las indemnizaciones que deben los Estados Unidos a Cuba por el daño del bloqueo nosotros tenemos una sentencia de tribunales por 121.000 millones de dólares de daño material y 188.000 por daños humanos del 99 y el 2000 bueno vamos a poner eso delante y vamos a tirarlo contra los 8.000 millones a ver cuánto a cuánto tocamos ese es el principio que Cuba ha mantenido no estamos negando la indemnización pero tienen que contar las indemnizaciones nuestras también hay una serie de prerrogativas que mantiene el presidente en este sentido que en el caso Obama se utilizó el bloqueo como arma de presión política mientras que en el caso de Trump lo está empleando como arma de agresión directa a Cuba el impacto del bloqueo creo que lo comenté con la mañana también se expresa en el sistema de dirección de la economía cubana porque obliga a operar con reserva cuando se presenta la oportunidad digamos de comprar pues hay que comprar todo lo que se pueda porque no se sabe cuando se va a volver aquí están las dos demandas como les dije 181 mil 188 181 mil y 121 mil millones las negociaciones las negociaciones de 2015 y 2016 acercaron posiciones en este sentido no es que se haya logrado nada concreto pero había gente del otro lado que estaba dispuesto a cobrar algo en ese sentido o a liquidar el negocio y poder retomar relaciones normales con Cuba a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo de los años el impacto ya causado impactos por 134 mil 500 millones hasta el 2018 este año probablemente la cifra sea de 138 mil millones vean ustedes la presión del bloqueo contra Cuba los primeros 30 años nos costaba mil millones al año desde el 2017 2018 estamos hablando de 4 mil 300 millones se ha multiplicado por 4 el impacto del bloqueo en términos de los daños que Cuba registra aquí están las cuestiones más sensibles sobre todo salud y alimentación están las votaciones en Naciones Unidas que es otro elemento importante Cuba viene reclamando la liquidación del bloqueo y ha logrado desde 1992 la mosca está fastidiando aquí que se aprobara esa resolución pero es interesante vean que en el año 92 hubo 59 votos a favor en contra 3 71 extensiones y 46 ausencias es decir había una ausencia a la votación de gente que no quería comprometerse ni a favor ni en contra con este punto y esa no es la situación en el 2018 hubo 189 votos a favor de la resolución cubana dos en contra que ya sabemos que son Israel y Estados Unidos y cero abstenciones y cero ausencias es decir ya es unánime el rechazo en Naciones Unidas desde luego esto no es una resolución vinculante es decir no es obligatoria y además aunque lo fuera Estados Unidos no lo iba a cumplir pero moralmente esto es apabullante para los Estados Unidos y más con lo que pasó el año pasado donde ellos trataron de introducir cambios en este sentido en el formato de la resolución y eso salió derrotado totalmente en Naciones Unidas es decir que en ese campo ya no sé qué otra cosa podemos hacer y salvo volver a presentar este año nuevamente otra resolución el bloqueo tiene contradicciones para los propios norteamericanos y ellos lo han calculado por ejemplo si ellos pudieran vender todos los productos agrícolas que nosotros necesitamos ese es un mercado de 2.000 millones el último los últimos datos que tenemos del 2017 dan que le compramos 300 millones en el año lógicamente no le podemos comprar más porque es un intercambio totalmente anormal tenemos que pagarle por adelantado no le podemos pagar en dólares a pesar de que son americanos no hay crédito los barcos tienen que ser americanos vaya en unas condiciones terribles pero el flete es mucho menor por ejemplo de traer el pollo desde Brasil es decir que nosotros si pudiéramos aún con esas condiciones no es negocio comprar determinados productos del mercado norteamericano pero bueno ellos se están vendiendo este mercado y en turismo se calcula que hay 2 millones de visitantes potenciales de Estados Unidos lo cual se demostró entre el 14 y el 17 que crecía enormemente la cantidad de visitantes de Estados Unidos tanto visitantes de estancia como visitantes sobre todo de crucero y hay un dato interesante también y es que el economic interior de Gran Bretaña calculó en el 2015 que si se eliminara totalmente el bloqueo a Cuba le crecería el producto interno bruto 2% más cada año no es 2% en total no, no cada año 2% más si crecimos 4% creceríamos 6% si crecemos 6% creceríamos 8% es decir no es nada despreciable el tema de liquidar el impacto para Cuba el título 3% se posponía semestralmente no trimestral semestralmente cuando no se aplicaba una vez que se aplica el título ya no hay que más nada que hacer es decir es algo que está escrito en la ley y entró a circular es decir ya no hay ninguna revisión trimestral ni semestral del título 3% a no ser cosa totalmente impensable en estos momentos de que Trump dijera nuevamente bueno ante la situación que se ha presentado vamos a volver atrás en este sentido como yo no veo tampoco de que hay una presión fuerte como pudo haberla habido en el año 96 en relación a la gente que se afecta por la extraterritorialidad no creo que haya ninguna razón para pensar de que Trump le va a dar atrás a esto en el cuarto plazo por lo menos no antes del 2020 no antes de que salga reelecto en las elecciones eso se ve así hoy día las relaciones comerciales nuestras tienen un orden que es el siguiente en primer lugar está el intercambio con China en segundo lugar está el intercambio con Venezuela en tercer lugar España en cuarto lugar Canadá y en quinto lugar Brasil en estos dos últimos casos ha habido en el caso brasileño probablemente disminuye mucho más el intercambio porque desaparecieron las condiciones que teníamos para ampliar ese intercambio con los gobiernos del PT en Brasil y en el caso de Canadá ha estado bajando lo que es el vínculo fundamental nuestro allá que es la importación de servicios y a turismo Canadá lleva a tener el 41% de los turistas que iban a jugar en estos momentos anda por el orden del 25 algo un poco más tal vez cerca del 30% no tengo las cifras de este año pero ya ha disminuido su peso en este sentido si lo mantiene España que ha aumentado el intercambio recientemente hubo unas declaraciones de la agregada comercial en Cuba de España que habló de la expansión de este comercio y efectivamente el comercio se va a ir expandiendo y también se ha recuperado el turismo no a los niveles que tuvo un año ya un poco atrás pero sí evidentemente hay fuerte posibilidad en este sentido y en general con la Unión Europea en la misma medida hasta el 2017 que se estuvo haciendo los pagos de corto plazo es decir los pagos a un crédito de un año fue creciendo más o menos el comercio pero con la interrupción de pagos que se ha producido en el 2017 y el 2018 y el 2019 no es de esperar que haya un aumento grande en ese comercio si no se paga lo que se debe anteriormente según la agencia Reuters que entrevistó a los acreedores Cuba quedó debiendo el año pasado de deuda de corto plazo 1.500 millones de dólares y ahí fundamentalmente están los europeos y los chinos también fueron afectados no creo que con los rusos haya habido grandes afectaciones porque bueno lo que nos están vendiendo los rusos en este momento financiado por Venezuela en parte es combustible no otro consumo porque lo que están dando en bienes de transporte está montado a un crédito más largo plazo se han abierto créditos importantes en el caso de Rusia con Cuba pero no para suministros corrientes sino para digamos procesos inversionistas de más largo alcance habría que ver cómo queda la composición del comercio exterior cuando se tengan los datos de 2018 que no ha salido todavía y el 2019 para decir bueno quien subió quien bajó puede ser puede ser que si se normalizan los pagos por ejemplo con el caso de China que si es el primer socio comercial bueno hay que darle una determinada atención preferencial esto aumente la posibilidad de compensar en el caso de Rusia repito no está vinculado a suministros de corto plazo salvo el caso del combustible lo otro es inversión en transporte sobre todo que es lo que está ocurriendo en este momento de todas maneras ha habido una diversificación mayor del comercio exterior de Cuba que durante algunos años estuvo muy concentrado en Venezuela hasta el año 2014 aproximadamente y eso ha ido repartiéndose en otros grupos de países tanto de la Unión Europea como de la América Latina también y de Asia Vietnam por ejemplo como está aumentando y habría que ver repito digamos en resumen que estamos en un momento de cambio de la composición de las relaciones comerciales internas muy vinculado a la capacidad de pago que Cuba tenga porque si Cuba logra pagar lógicamente las cosas van a ir mejor si no logra pagar bueno pues no va a expandirse créditos nuevos en ese sentido el tema del canal de Nicaragua eso fue un proyecto que sonó con una inmediatez tremenda hace algunos años pero todo parece indicar que los inversionistas chinos que eran los principales que estaban detrás de ese negocio o no reunieron el dinero o algo pasó con el proyecto pero el proyecto no está activado en este momento ustedes saben que el canal de Panamá se amplió ya puede pasar un post-Panamax por ahí que es un barco enorme de enormes dimensiones y habría que ver si mantiene digamos competitividad un canal por la vía de Nicaragua además de todos los rollos que esto tenía en términos de deterioro en medioambiente es decir toda otra serie de cuestiones que estaban en litigio con el canal por la vía de Nicaragua que repito no creo que esté en la situación que estaba hace 3-4 años atrás la política con los cubanos americanos bueno ha sido una política hace años de expansión de las visitas a Cuba y han estado subiendo esas visitas y las limitaciones no han venido de la parte cubana las limitaciones y ahora mucho más están de la parte norteamericana se expandió esa relación cuando estaba vigente y el track 2 y la política de relaciones pueblo a pueblo ahora este señor desechó totalmente esa política y trancó prácticamente lo que él quiere es que no venga nadie de Estados Unidos a Cuba porque él sabe que eso produce afectaciones económicas y políticas políticas en el sentido de que le corta a la comunidad cubana la posibilidad de vincularse normalmente con la familia y eso tiene repercusiones en Cuba e igualmente el sector privado de Cuba tenía un ciclo de abastecimiento en la misma medida que podía viajar normalmente a Estados Unidos para ese sector por ejemplo el sector de los restaurantes en Cuba conocido como Paladar se abastecía mucho de bienes que se extraían directamente de Estados Unidos como importaciones no comerciales pero importaciones en definitiva que ahora prácticamente eso ha quedado en breve igual que las negociaciones para el alojamiento en Cuba por la vía de Airbnb que ahora yo no sé cómo quedarán porque yo no sé si las licencias para operar en Cuba de Airbnb se mantendrán o cómo lo harán si es que se mantienen es decir afecta también a todo el sector que renta habitaciones es decir uno de los primeros perjudicados por toda esta política de Trump la más reciente es el sector no está dando en Cuba porque le corta suministros le corta financiamiento le corta una pica cosa y ellos lo que están buscando con eso es crear dificultades en Cuba no es otra cosa esa es la realidad porque al final toda esa gente que está en Cuba bueno tiene una situación que va a empeorar está empeorando ya en este instante y eso es presión interna en el país es lo que están buscando yo no desecharía incluso lo dije que haya un rompimiento de relaciones si lo quieren hacer van a buscar el pretexto eso no hace falta ni la guerra zónica ni nada que se le parezca rompen y se acabó y le llaman la culpa con aquí cosas que no sea responsabilidad es posible aunque no creo que sea probable ahora en el corto plazo porque mantener relaciones diplomáticas tiene determinadas ventajas para Estados Unidos no hay que extenderse mucho en esto pero es así también la base Guantánamo no tiene que ver con esto la base Guantánamo es una reclamación histórica de un territorio usurpado en contra de los deseos del Estado cubano Cuba no cobra lo que pagan por el sufructo de esos terrenos que es una miseria es la tarifa del año 1903 y no se ha entrado para nada en ninguna negociación las relaciones propiamente con el personal de la base en los últimos años se ha normalizado es decir ya no están aquellos incidentes de gente disparando de la base a la parte cubana ni gente metiéndose brincando la aceita nada de eso se ha manifestado en los últimos años ha habido una situación de la normalización relativa en ese sentido es decir no es un foco de conflicto en este momento ni creo que Cuba tenga ningún interés en convertirlo en un punto de reclamación hoy en este instante no creo que sea ese el interés de Cuba en este sentido y el financiamiento de Rusia y China bueno existe ya en este momento de una manera relativamente importante si uno ve los resultados del viaje del presidente Díaz Canela a China bueno se tuvieron un grupo de financiamiento para Cuba sobre todo para el aseguramiento cibernético del país recuerdo que eran más de 120 millones hubo una donación de otros 20 y tantos millones y bueno se mantienen una serie de créditos corrientes con Rusia ha sido mejor en el sentido de que es mayor la cantidad Rusia después que se renegoció la deuda en el 2013 ofrecieron un crédito de 2 mil millones que se aplica a dos termoeléctricas que es vital para Cuba y a la producción de acero en Cuba esos son los primeros 2 mil millones que ya están en ejecución y hay otros 2 mil millones que se firmaron hace poco para el desarrollo de los ferrocarriles en Cuba cosa que es muy estratégica para nosotros porque en Cuba el ferrocarril está muy mal durante 7 años es el único país que ha brindado créditos fuertes para inversiones en los últimos años porque incluso los chinos no tienen inversiones fuertes en Cuba ese es otro tema que habría que analizar si es posible cambiar el escenario con los chinos para que inviertan más en Cuba contradictoriamente nosotros tenemos más inversiones en China en estos momentos inversiones cubanas en China que chinos en Cuba tenemos empresas de biotecnología tenemos hoteles es decir tenemos una serie de cosas que ha sido negocio poner allá y nosotros hemos tenido el dinero para ponerlo sin embargo las inversiones chinas en Cuba han sido muy limitadas lo último que han hecho es la rehabilitación del puerto de Santiago de Cuba que iba a servir precisamente para los cruceros pero eso es un crédito no es una empresa mixta ni nada que se que se vincula de esto y tenían una inversión un campo de golf en La Habana que no ha fructificado es una inversión de 400 millones de dólares que no no se logró obtener el financiamiento por la parte china nosotros no tuvimos que ver con eso que no se logró que no se logró que no se logró que no se logró